La sección Preguntas y Respuestas llega a ustedes gracias a Enfagro. Grite. No es una buena estrategia. En ese caso es mejor que usted se acerque en calma y le diga al niño, mi amor, a ver, cuando me hables bien, conversamos y te pongo atención. O incluso le puede decir, cuando tu voz esté tan suavecita como la mía, hablamos. Eso sí, en calma. Ese es el reto más grande. Otra respuesta muy común, cuando un niño está gritando o está respondiéndonos feo es, ¿Usted qué cree? Que cuando usted me grita o me habla de esa forma, va a obtener lo que quiere. Está equivocado. En ese caso es mejor que le digamos, yo sé que querés ir a andar en bicicleta o yo sé que querés el chocolate. Sin embargo, gritando, las cosas no se logran. Avísame cuando podemos hablar bien. Y repito, en calma, respire profundo. Un niño que está en un desborde emocional, es decir, que está gritando, que está contestando, lo que necesita es atención, validación, comprensión. Pero sobre todo necesita un adulto que lo guíe para comunicarse de forma asertiva y de forma apropiada. Y usted debe ser ese adulto. En Fagro presentó la sección Preguntas y Respuestas.